Con Messi, Suárez, Neymar delante, Iniesta, Denis Suárez y Busquets. El español, que ha traído su contatiempo del portero, Diego López. Con Piatti, Jurado, Gerard y Caicedo delante. Y sorprendente, Andrés Jómez y como campo. Y lo más que Mateo Ladoz, el que dice Luis Mí, es el mejor. Que mal es el peor. Luis dice que es el mejor árbitro. No se ha quedado tarjeta, Suárez, muy pronto. Las dos primeras, muy extrañas las dos pinturas. Bueno, ahí tenemos una primera vez de ataque, la que llega Messi. Es una jugada que combinan Messi, Neymar y Luis Suárez, pero raro. Y sobre todo los más raros, que ya no manejan los partidos como antes y juegan mucho a la contra. De la presión que hay, convenio de la presión que hay. Sí, ya veo la presión, para ella contra, ¿qué? Pero que lo que ha hecho, a ver, a la contra, el pase es bueno. Quizás con la derecha. Si fuera con la derecha, la derecha ya que no hay. Tú lo que dices es que el Barça ahora utiliza mucho la contra. Sí, se utiliza muchísimo más el juego, casi si a mi directo. Lo vamos a ver en el primer juego, que es un brazo, pero es una acción que dura cuatro segundos. Es espectacular de Iniesta, el control, para enmarcar de Luis Suárez en el control y la manera en que el grupo hace el juego. No maneja los partidos como no manejaban las cosas así. Es que no se nos pasa, no podrás cambiar, es buenísimo. Sí, no, no, es que es líquido. Analizamos lo que está pasando. Claro, pero tú no decimos que se haga mejor ni mejor. Buenas de ataque, buenas de ataque. Eso en el refri igual es malo. No se puede, no vale. Para el contraataque, cuando lo hacía en Madrid, este es el gol. El partido, 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 el partido. Me parece que digo que está de selección, que debe ser una rápida recuperación. A lo mejor podría haber hecho algo más en el... Sí, no, le podría haber... Sí, no, le podría haber... Le podría haber... Le podría haber... Para mí está de selección, probablemente es el mejor portero que hay en España. No le podría haber tirado la bota, sí. Pero... Y sale con qué quieres que haga. En medio de Suárez. Creo que podría haber hecho... Mira de lista, mira de lista. No, no, sí, veo todas las que quieres. No, Onésimo. A la misma. No. No, 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 no. Para que haya valentía. Para que haya valentía, no sé si no lo que lo haya hecho. A ver si me puedo repetir. Luego lo vamos a ver con Lispy porque es una jugada que vamos a intentar nadicar. Está resolviendo con Messi como todavía estaba en el campo. Ese me pone la mano en la cara. Pone la mano en la cara, hombre, pero lo pone... O de esto, o vos... No, no, pero va a evitar el bloqueo, pero se lo vean y todo es falda. Eso es falda, sí, pero falda. De ahí a que le quiere meter el dedo en el ojo, no le ocurre. Yo veo la mano en la cara, yo no sé por lo que sale de hacer daño ni nada. Pero luego lo vamos a ver con el... Le quiere parar. Con el... Una de las acciones de ataque del español. Con ese disparo que se marcha alto. Ha hecho mucho el ataque del español, pero tampoco... Sí, alguna contra que parecía que podía ser peligrosa. Y eso es una falta peligrosa también. Bueno, Caicedo va al límite, siempre. Esa es una falta peligrosa. Va muy fuerte, va al límite, pero el Barça no tenía el partido para nada cerrado. Estaba todavía por... Por dilucidarse. ¿Intervenciones de Interest en la primera parte de México? Ninguna. Pues ninguno. Ninguna. Ninguna. Pero Diego López no es la que ha tenido el Barça. Bueno, aquí el Barça tiene una primera parte muy feliz, muy pesada. Pues para la expectación que había hecho el partido. El partido, hasta el segundo gol, para mí es malo. El malo, a mí es bien juntito, repregado, buscando la contra y el Barça muy normalito con algún... En algún despedido. Bueno, pues esta área son imágenes de la segunda parte donde va a aparecer Messi. Y en el puto 6. Bueno, aquí va a aparecer Messi, lo acaba de decir Quique Sánchez Flores, rompe el suelo del partido. No, ha dicho, ha dicho Quique que acaba el partido, ha ido a hablar con Leo, se ha abrazado a Leo y le ha felicitado por ser tan humilde, porque le pegan patadas, porque le atistan, porque se levanta, porque no se queje. Yo creo que para él, eso es de alguien que es humilde. No, no, no. No, 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 no. No es buen partido, pero... De manera más luminosa le va a aparecer, porque la jugada es tremenda. La entrada primero es Iniesta, ya lo abriendo. Aquí es la jugada de la Legión. Sí. Matariel y Suárez. ¿Cuál será bueno de Messi? Sí. Ya creo que no siempre hace alguna jugada y hace jugada. Yo creo que... Le da él voluntariamente. El usuario. El usuario de la rodilla. Aquí se va con un pulmón. Ahora, ahora. Y después de tirar... Se le queda la pierna. ¿Qué le va a hacer mejor? Pues si en la rodilla, yo creo que en la rodilla el que tiene apoyada de él, ahí, 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 ahí. Le da mucho la jugada. Y eso hace mucho daño. La cerita, ¿eh? Sí, 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 no tenemos que manejar. El señor que le da la mano a la pegató en el lunes. Esa. Lo de Roberto Alcampo. Es portero de... De la tercera de Madrid, ya está la voz. De la izquierda. De la izquierda. Se ve un poquito afuera, Roberto. Él se ve... Sí, en esta fase. No hay duda, ¿no? Fíjate que él misma mucho era clara para él, la vamos a ver ahora. Y al final casi la coge por obligación. Fíjate que era clara que tenía que salir y no sale, no sale. Estábamos muy acostumbrados. No, pero cuesta salir ya. A ver al... Al Barça hacer una jugada con saque de portero. Ha sacado el portero, ha jugado con Messi y Barona Neymar. Y se ha ido... Y entra ahora sí. Eh... ¿Qué sí? El selección era bastante más negociable del otro lado. Que tenga un volumen. Bueno, porque se ha ido Xavi. Si no, no lo hubiera dejado. Mira esta jugada. Mira esta jugada. Un, dos, tres, cuatro. Tira. Tira ya, como puede. Ahí está el problema. Tira. Tira la jugada. Cuando vea el primer... Tira la jugada. 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 Os recuerdo lo que dijo Schuster cuando marcó el gol a la vez donde se te cae Messi en un partido de Copa del Rey. Uno, pero ni esta ya como salta ahí eh. Dos, tres. Esa es la guía. A ver. Ahora. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Sí siete. Amarty hombre. ¡Si es que hay siete! ¡Si es que no hay una venta! Si tenés que venir aquí a regatear a Gómez... ¡Mira! ¡Mira! a mí me suena en el partido el partido y el tercero de ellos de messi si yo no marco ha estado roberto lo siento que salir sin calentar y en ese momento del partido es joven ha estado bien roberto ha superado un portero un portero si es que se le queda esta cara ha coincido a la división de Diego López Covertis con Messi es la repetición del tercer gol del pasado pero la clase de defender Quique Sánchez Flores pero como que Quique Sánchez Flores le va a valer una torta le va a valer una torta le va a valer una torta está Quique así pero vamos a Messi le van a decir que a Messi le vamos a ver otra vez primero ya con este no vale pues pues bueno bueno pues el 3-0 el Barça se gusta especialmente especialmente Messi e insisto que es una jugada a mí luego lo he intentado mira que hacía de Almiña no le ha salido no se ha jugado nadie de España no se ha jugado nadie de España no se ha jugado nadie de España el parsec la dejada es una batería y la duro que sale desde su centro central el repete de David López está jugando de central y es un jugador espectacular pero la dejada incorpora ahí al remate y va a tener la jugada y bate a Ter Stegen de esta manera con uno de los pocos tiros a puerta del español en todo el partido pero aún va a tener el Barça tiempo para resolver una acción más primero vemos este envío ocultado en el gol del español creo que Marcherano está jugando ya medio centro si, si, si le he echado la charla no, 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 no porque la acabo de ver ahí donde estaba y este es el toque sutil de Messi que mete un balón entre las piernas de Roberto y la pared es con Suárez gran balón que entrega a Suárez y mira Messi yo creo que Messi mira el...